sois líderes en vuestros respectivos sectores y por ello estáis llamados a desempeñar un papel relevante e insustituible en todo este proceso. Vosotros habéis demostrado capacidad, experiencia, gozáis de una posición estratégica y privilegiada para ejercer un efecto llamada, un efecto de arrastre frente al resto de autónomos y pymes. Ahora más que nunca necesitamos de vuestro empuje, de vuestra capacidad de trabajo y sobre todo de vuestro compromiso. Es el momento de los valientes, es el momento de los mejores, es por tanto vuestro momento.